1, 2, 3, acción. Hola, ¿qué tal? Hola, Paula. Estamos en Montevideo. Montevideo. Acá está el hostel. ¿Dónde está el hostel? Acá, en la Plaza Independencia. Ahí está, en la Plaza Independencia. Bueno, vinimos todos por la rambla. En la bicicleta. Todo, 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 todo por la rambla porque íbamos al parque Rodó. Que el parque Rodó está acá. Rodó, no. Hiper Rodó no. Con estacionamiento propio, como decíamos acá. Ah, vamos. Bueno, ¿te acabás? El hiper Rodó. Y con estacionamiento propio. Y con estacionamiento propio. Bueno, íbamos para el parque Rodó que es este. Claro, acá. Que está allá. Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola. Tartas de jamón y queso. No, te voy a comprar. No, gracias. Gracias. Bueno, el parque Rodó es acá. Pará, ¿dónde está el parque Rodó? Acá. Es allá. Esperá. Es allá. Allá. Allá lejos. Más lejos de la palmera. Azul. Pará. Palmera, bueno, no. ¿Lo viste? Eh, ahí ese chico está lindo. A ver. A ver. Ah, ah, ah. No. Bueno, vuelve. Bueno, pará. Volve, Cicel. Esperá un poquito que estoy tocando de... Ahí está. Y nunca llegamos al parque Rodó. ¿Qué pasó? Por acá se nos rompió la cadena de la bicicleta. Mostrá la evidencia. Esto pasó. Ah, ahí está, mirá. Porque habíamos asignado las bicis. Increíble. Oh, fue horrible. Oh, fue horrible. Y de repente... Estábamos sacando la bicicleta. Y de repente todo sucedió. Creí que no sobreviviríamos. Oh, fue horrible. Y ahora estamos esperando a nuestro amigo Sebastián. Sebastián, el uruguayano. ¿El uruguayo qué? El uruguayo. Es mecánico. Es mecánico. Así que... ¿No vas a arreglar la bici? Vos, es... Y si no le dejamos acá, ponemos el candado y le decimos al hostel. Te dejé la bici casi en el parque Rodó. O sea, si me vas a alquilar una bici, o sea, copate y tenga, por lo menos, una cadena bastante resistente. Bueno, así que ese es nuestro mapa. Este es el termo del hostel que no se puede sacar del hostel. Le sacamos. Che, la Berto, Hostel. Y esa es la bici de Giselle que tiene cadena. Que tiene cadena. Y esta es mi bici que no tiene cadena. Y para andar la bici, ¿qué necesita? Acá, ahí, estamos en un mar río. Porque no... No sabemos si es mar. Pero tampoco sabemos si es río. ¿Cómo era? Bueno, y ahora yo sé cantar la canción. Igual que un niño abandonado, que en la canción me he quedado. Yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito a alguien que quieras. Basta, se terminó. Nada más, algo más para contar. No, quiero dejar un saludo a... Mauricio, que no se encontrará ahora. Ah, Mauricio. Y también a... ¿Cómo se llamaba? Alfredo. Alfredo. Alfredo y a... Fernando. Y a Fernando. Anando. Que se recuperaron. Compearon un retequila. Y a Sebastián. Y a Fernández. Y a Mariano, que nos hicieron el City Tour de Boliches. Claro, el City Tour de Boliches. Fuimos al Living. Fuimos al Living. Tres perros. Tres perros. Los llevamos a Up. Llevamos a Up. Bueno, y esto es la Rambla de Montevideo. Y nada. Chau. Yo también te interesa bien. ¿Flexión? Nadie. Nadie. Bueno, chau. Chau.